Cerebro, que nos quieren ver las huevas Que dicen que es culpa de los comentaristas Que pierden los partidos ¿Acaso las palabras de nosotros meten los goles, pues? Ahí viene el primero Le voy a reventar la cabeza con esta No, mejor no Pobrecita esta piedra de la naturaleza Por gusto la voy a partir en esa cabeza Mejor, le mete un botellazo limpio Se me fue, se me fue Ahí está, ahí está Hazte el co*** que no me ve Corre, corre, cógelo Así debes correr en la cancha Ahí viene otra, viene otra Ahí está ¿Qué te pasa? Ah, que eres muy gallito ahora Ya, pues ven acá, ven acá Ven tú, pues ven tú Vamos a hacer el gallito Hazte así también en la cancha Cuando venga la damita Calderón O la metralla Caicedo Se te hace una metralla Ya vas a ver, vas a ver Vas a ver, vas a ver ¿Qué vas a ver? Tú es una p****p**** P***P**** voy a seguir copiando publicidad y deja tranquilo el equipo saben que yo me ar... voy a tirar una piedra, que es la piedra ERRORES VIVOS si que fue